¿Cómo ha sido la participación y el aporte de cada una de las economías regionales y provinciales al total exportado? Entonces, por región geográfica, el podio se lo lleva a la región pampeana, la región pampeana que está integrada por Provincia de Buenos Aires, por Cava, Ciudad Autónoma, por La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que aporta el 75% del total de ventas al exterior que realiza Argentina. Una gran concentración. Pero lo destacable, y para que veamos que la concentración es fenomenal, las mismas están concentradas en tres provincias, básicamente. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Buenos Aires el 35%, Santa Fe el 21% y Córdoba el 15% aproximadamente. Con lo cual le estoy diciendo de que de cada 100 dólares que Argentina exporta al mundo, 71 dólares salen de estas tres provincias. Para que vean que es brutal la concentración. Le sigue en importancia la región patagónica, con el 9,7% de la participación del total de las exportaciones. Debemos destacar el aporte que hacen Chubut y Santa Cruz con el 2,8% y el 2,4% a fuerza de exportaciones de petróleo, minerales y gas. Le sigue en orden de importancia la región del NOA, del noroeste argentino, que está conformada por La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Que tiene un 6%, dijimos, pero la sorpresa y lo destacable es Santiago del Estero, que se lleva el 1,7% de las exportaciones totales. Luego, muy pegado a esta región, sigue la región Cuyo, casi también, casi con el 5,7% y que está conformada por San Luis, San Juan y Mendoza. Debiendo destacar el aporte que realiza Mendoza con el 2,2% de las exportaciones totales y San Juan con el 1,9%. Luego, en orden de importancia, sigue la región NEA, el noroeste argentino, que tiene una participación muy baja, es decir, el 1,9% del total de las ventas externas. Podemos destacar a Chaco, que tiene una participación del 0,8% y Misiones del 0,7%. Resumiendo, el ranking de las provincias más exportadoras de Argentina son Buenos Aires, con 23.000 millones de dólares, Santa Fe, con 14.268 millones de dólares, Córdoba, con 9.044 millones. Como dijimos, en el 21% de la superficie geográfica de Argentina, se exporta el 71% en estas tres provincias. A fuerza de soja, aceite de soja, pele de soja, autos, material de transporte, químicos y muy poca participación de otros productos. Le sigue en orden de importancia, dijimos, dentro de la región patagónica, Chubut, con 2.854 millones de dólares, Santa Cruz, con 2.459 millones, luego la región de Cuyo, con Mendoza, con 1.454 millones, San Juan, con 1.246 millones, y cierra el podio de estas ocho provincias más exportadoras de Argentina, la sorpresa, el tapado, como dijimos, Santiago del Estero, con 1.113 millones de dólares. Es decir, hemos tomado el ranking de aquellas provincias que exportan por más de 1.000 millones de dólares. La conclusión de todo esto es que Argentina tiene muy pocas provincias con capacidad competitiva internacional. Por eso, Argentina exporta poco.